Sabe que, sabe usted que una obra de arte es más allá de lo que es un piezo, una pieza de mármol. Una obra de arte es producto de la creatividad de alguien, de alguien que plasma en un lienzo con una pieza de material lo que siente, lo que piensa, lo que genera su imaginación y su mente, lo que conmueve a su espíritu. Y esa conmoción que ha provocado en su espíritu es lo que el artista está plasmando en la obra. Una obra de arte sí merece respeto. Puede ser que no nos cumpla, puede ser que no nos guste, puede ser que nos caiga mal el artista, pero una obra de arte es independiente de su creativa. Una obra de arte queda para siempre en el mundo, en el mundo y en el imaginario. Porque cuando uno ve una obra de arte y uno la contempla, automáticamente se integra en nuestro archivo mental y en nuestro archivo de emociones, de las emociones que nos provocó el contemplar, el admirar esa obra, tanto emociones positivas como emociones negativas, pero quedan archivadas en nuestro espíritu y en nuestro corazón y en nuestra mente. De ahí que yo quisiera resaltar la importancia que tienen las obras de arte y el respeto que merecen por parte nuestra. Porque, créame, entender lo que uno está sintiendo y tener esa capacidad de manifestarlo a través de un material, lo mismo un lienzo, una pieza de marco, o incluso una casa, porque hay para que entender que un arquitecto es un artista y que la arquitectura es una materia de arte. Todo esto se los digo porque a veces la, a veces en, escucha uno opiniones de arte, de obras de arte, opiniones negativas. Pero miren, que nos guste o no nos guste una obra es algo completamente indiscutible. Lo que a mí me gusta no tiene discusión. Me gusta, no me gusta, no me gusta. Lo que me gusta es feo. Pero la obra en sí es un respeto. Es el respeto. Es parte de la integridad de un estilo de obra. Amigos, este es su canal de estilo racional y yo soy Ricardo Domínguez.